Primero me llamaron a mi celular, diciendo que querían, este, regularmente se puede servir para que me vendan el partido, ¿no? Entonces vinieron y ahora, la noche vinieron y se abrigaron el número de mi casa y me dijeron este dinero, ¿no? ¿Te lo han dejado personalmente? ¿Te lo han metido debajo de la puerta? No, me han venido, me han tocado y me lo han dejado personalmente. Yo, como cualquier persona que me dé un sobre, lo agarro, ¿no? Y no era esto, ¿no? ¿La persona que vino te dijo algo, te pidió algo? Me dijo que sabía que el tipo estaba mal y, nada, que sabía que me compre algo, me dijo. Dice, ¿qué? Y se fue, nada, lo entregó y se fue. Yo me imagino que la misma gente que me llamó, ¿no? La misma gente de Guamachupo, ¿no? Que me llamó y que me interesaba en que me suelte como venda, ¿no? Pero eso jamás va a pasar, ¿no? Yo siempre voy a dar 100% de Manucci, yo vine con una conciña y yo, por ejemplo, no me vendo, ¿no? Entonces, este, nada. O te voy a pedir garantía por mi vida, entonces, porque se han ido hasta mi casa, entonces, no puede, cualquier persona puede pensar cualquier cosa, ¿no? Estos hijos de puta, porque otra cosa no les puedo decir. Están acostumbrados que en Copa Perú enseñan un billete y hay gente que desgraciadamente, desgraciadamente, está tan, tan necesitada que a veces agarra dos basuras de estas y no le importa su historia de vida, su historia de jugador con tal de agarrar una platita. Se ha encontrado con un hombre con tan solo 20 añitos que tuvo los huevos y el coraje de decir Pepa pasó esto, esto, esto y esto y yo le digo a la gente de Guamanchuco que así como este señor tuvo la decencia de reunir esto y ¿sabe qué? que se lo pierdan en el culo. Yo sé que esto cuando salga a la luz van a decir no, pero este plata que puede haber reunido la misma gente el Manucci. No. Y se lo digo a ustedes, señor de Guamanchuco cuando esto salga al aire que va a haber amenaza de muerte me importa un pingo y ¿sabe qué es lo más triste de esto? que de técnico ahí tengo un amigo mío un amigo amigo la pinga ya no son más amigo mío Martín Dalorso yo soy una basura y una cagada como la gente que vino a comprarme el arquero. Nos están queriendo coger nos están queriendo no coger como dicen ustedes nos están queriendo cachar de cualquier manera. Ya no hay una sombra que es la sombra que yo conozco por esta denuncia que estoy haciendo puedo estar en riesgo mi vida la vida de mis hijas la vida de mi mujer la vida de este señor de este hombre pero ¿hasta cuándo vamos hasta cuándo vamos a aguantar tanta mierda? Tomen muy en serio esto porque esto puede significar mi muerte o sea una muerte en Copa Perú por mil cuatrocientos putos cochinos soles porque mañana por ahí van a decir que buen tipo que era la Pepa pero estoy metido en la mierda en el estiércol que es la Copa Perú y esta Copa Perú la está manejando Manuel Burga la está manejando Quintana y la está manejando toda la gente de Lima Manuel Burga a vos te lo digo porque sos la cabeza de esto yo te he defendido un millón de veces por televisión cuidado cuidado con lo que me pueda llegar a pasar porque ¿sabes qué? esta denuncia va contra la Federación Peruana de Fútbol que es la que está a cargo de la Copa Perú mucho cuidado que la Pepa se puede morir pero te estoy sindicando a vos como jefe de Copa Perú como jefe de Federación si me llega a pasar algo el juicio va a ir contra vos filmar 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 con esto con esto me limpio el culo así si si me pasa algo a mí ya también quedó la denuncia de compadre así que quédense en aquí filmar